El barco se hundía, logró llegar a una roca, vio como una especie de montaña, hay una roca grande ahí en medio del mar, del océano. Como pudo llegó a la roca y se paró encima de la roca, estaba solo. De repente llegó el rescate. Cuando llegaron los socorristas y me vieron temblando y le dijeron, oye, ¿cómo es posible que tú temblando, tienes miedo? Sí, tengo miedo. ¿Cómo es posible que tú temblando aquí solo, con miedo, te hayas podido salvar? Y entonces el que estaba perdido le dijo, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que a la verdad yo temblaba y tenía miedo, pero esta roca estaba firme. Y sabes, hermano, muchas veces tú y yo vamos a tener miedo y vamos a temblar, pero el hecho de que tú tengas miedo y tengas dudas, eso no quiere decir que la roca se tambalee, esa roca permanece firme. Y aunque vengan fuertes vientos y fuertes ríos, no la de río. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Aunque la tatúan un poquito, no se cae. Estamos sobre la roca. Tenemos que reconocer, muchas veces tenemos miedo, muchas veces nos vienen cosas a nuestra mente, pero qué bueno que el Señor no es como nosotros, Él permanece firme, 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 para no dejarte caer. Que tu familia está tambaleando, tú permaneces firme en la roca. Que tus hijos están tambaleando, tú permaneces firme en la roca. Firme en la roca, firme en la roca. Cuando uno tiene necesidad, uno entiende estos mensajes. Hermano, nada te puede sacar de aquí. En Cristo lo tenemos todo. Y si otro decide edificar su vida sobre la arena, repita conmigo cerrando sus ojos y levantando su mano al cielo, yo decido edificar sobre la roca. Jesús es la cabeza del ángel. Es la roca que sostiene mi vida. Amén. Amén. Gloria el nombre del Señor.